Shalom, shalom a todos que están mirándole a hablar Davinu Moshe Otero de los caminos de Israel. Como sabemos, estamos ya en las tres semanas que culmina con lo que es el día de Tisha B'Av, que es un día de ayuno completo, así como en Yom Kippur, comiendo, bebiendo, aún ante la caída del sol, hasta anochecer. Está prohibido las siguientes cosas en el día de Tisha B'Av. Es un día muy solemne porque recordamos las tragedias que ha pasado en nuestro pueblo, con la destrucción del templo y en el exilio, el exiliado nuestro pueblo a las cuartos esquinas del mundo. La práctica de luto está en fuga en el día de Tisha B'Av, sobre lo siguiente, no usar lo que es zapato de cuero, no hay ninguna prohibición de usar lo que es zapato de goma o de elementos que no es hecho de cuero, absteniéndose de lavar y bañarse, aplicar solamente el lavamiento que es para traer un poquito de consuelo, confort o necesidad. No aplica lo que es remover el churde inmediatamente cuando uno se levanta para cuidar sus propias necesidades, absteniéndose de rasurar las mujeres, de usar sus cosméticos, absteniéndose de tener relaciones íntimas, absteniéndose de estudiar de la Torah, como habíamos dicho anteriormente, porque la Torah es lo que regocija el alma, el precepto del Señor, como dice, son rectos, regocijando el corazón, como nos indica el Salmo 19, verso 9. Sin embargo, está permitido estudiar y leer tales libros como Lamentación, como el libro de Job, selecciones de parte de Jeremías, parte del Talmud que trata de la destrucción del templo, o las leyes de luto. Tengo una serie de enseñanzas o de estudios sobre lo que es las leyes de luto. Lo pueden ir a ver en nuestro canal de YouTube. Absteniendo de hacer trabajo normal en el sentido usual, no en el sentido de Shabbat, se toma lo que es hasta el anochecer, del primer día del ayuno, hasta el tardío de lo que es Tisha B'Av, todo está permitido para involucrarse en el trabajo después. Es necesario de ayunar y hacer luto, y muchas veces esto lo hace muy difícil. Recuérdese que si usted tiene una enfermedad, como por ejemplo diabetes, o necesita lo que es el alimento, estás exento de tomar el ayuno. Siempre es bueno contar con su médico, a ver si puede ayunar o no, para que no afecte a su salud. Cuando es posible, hasta el mediodía es costumbre de sentarse cerca al piso. Nuestra costumbre en Sepharadim es que no nos sentamos en el piso, sino más bien en una silla o un poquito más bajo, como se hace a aquellos cuando están sentados para hacer Shiva. Shiva, que es el tiempo del otro. Nuestra actitud liberal es adoptar hacia la persona enferma que está en peligro de su vida, de que permitirle solamente ayunar parte del día, pero no es tan requerido ayunar el día entero. En la sinagoga sigue lo que es el servicio. Se lee el libro de Lamentación llamado Megilat Ayha, y es un sonido muy triste y se está repitiendo. En la noche de la mañana se lee las oraciones de Kino que son recitados en el servicio con los adoradores sentados cerca al piso, pero no en el piso mismo. Los Ashkanazis se acostumbran a estar en el piso. Los sefardíes no, normalmente una silla o una silla inversa. Una persona que está orando a sí mismo sin un Minyan deberá leer por lo menos el libro de Lamentación y recitar los Kinoots. El énfasis de este carácter del día es costumbre de remover el parajet. El parajet es la cortina del arca y en forma directiva cubre lo que es el manto de la mesa donde se pone la tará. Se cubre eso con una apariencia oscura y algunas comunidades ponen lo que es como si fuera una cortina negra para recordar la costumbre que en muchos de los lugares, la mayoría de las luces están apagadas, encendidas, recitando Kinoot en lo que se llama medio oscuro, pero se mantienen las velas encendidas para que el lector pueda leer y los que vienen para adorar también tengan esa semblanza de solemne. Por causa de que el talit y el terifin tefilin son llamados adornos religiosos y simbolizan la belleza, ninguno de los dos se usan en el servicio de la mañana de Tisha B'Av, más bien se pospone hasta el servicio de Menjá o del mediodía. Después del ayuno de Tisha B'Av que cae en la noche, uno no debe de comer, ni beber vino, ni celebrarlo de ninguna forma hasta después del día siguiente, en el mediodía. Esto es hecho según la tradición histórica que el templo estaba encendido de fuego toda la noche hasta el día siguiente del décimo de A'Av. El noveno de A'Av, que es Tisha B'Av, normalmente no se permite casamientos inmediatamente después que sigue Tisha B'Av. Por favor, si planeas hacer casamiento, tienes que esperar hasta después del décimo de A'Av. Tisha B'Av marca la culminación de este periodo de tres semanas y se observe como una semana de semi-luto hasta el ayuno del 17 de Talmud, que ya pasó, y por tres semanas marcando cuando las paredes de Jerusalén fue quebrantado por los babilonios que habían tomado la fuerza y habían penetrado la fuerza. Recuérdate, nada ocurre sin que el Eterno lo permite. Aún la destrucción de los dos templos fue con permiso del Santísimo, bendito sea Él. Durante estas tres semanas casamientos no son permitidos y sus revelaciones o reuniones festivas también, particularmente si es acompañado con música. Es costumbre de no cortar el pelo durante estas tres semanas y durante este periodo. Por eso vas a ver que muchas veces los que aún se mantienen las barbas bien cortaditas, bien resumidas, no se lo cortan hasta después del décimo de A'Av. Estas tres semanas no están les permitidos hacer celebraciones en tiempos de perspectiva y de oración de luto de estar contrito y humillado delante de Dios a que sea el corazón y la altitud debe ser solemne. Esto llega a intensificarse más que acerca el primer de A'Av que ya estamos ya pasado de lo que es los Hodesh A'Av llegando a lo que es los nueve días que en particular no se aconseja de salir de viaje durante estos nueve días porque siempre en los nueve días ocurren cosas no buenas para el pueblo judío y los que están y que son parte del pueblo. Hay una costumbre de abstenerse de carne o vino durante este periodo durante los nueve días con la excepción de Shabbat. Shabbat es la excepción y que puede tener una seudad mitzvah y esto es practicado casi en todo lugar y también durante esos nueve días no se va a comprar ropa nueva hasta después de Tisha B'Av y algunos lo hacen hasta el décimo de A'Av. Y aquí resumimos lo que es Tisha B'Av tuve que saltar el libro del ser judío para tocar este punto porque ya estamos ahí pero vamos a resumir con después de este video lo que es la fiesta de Sukkot que es el capítulo 14 y esto de Tisha B'Av y más adelante ya estamos casi a terminar el resumen del libro del ser judío y si usted amigo mío tiene algo que contribuir por favor haga su comentario me puede escribir a rabbiotero ardovayajo.com es muy importante también entender que la seda acá que da dádivas a los necesitados a organizaciones sin fin de lucros de instituciones de Torah es muy importante de apoyarlos dándole lo que es donación y contribución si no lo has hecho ahora es buena oportunidad de hacerlo la necesidad es muy grande y usted puede ser parte de un colaborador de parte de Dios de ayudar crear justicia ayudando a un prójimo le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel le deseo un buen día Shalom